¡Oh, harpo! ¿Cuándo te mostraste como un ángel por última vez? ¿Cuándo tocaste la gris arpa de oro? ¿Cuándo robaste la vajilla de plata y rociaste de insectos a los invitados? ¿Cuándo encontró lluvia tu hermano en su soleado patio? ¿Cuándo pescaste a tu última rubia por el césped de la millonaria con un cebo enganchado en la caña saliendo de tu bicicleta? ¿O cuándo empolvaste por fin tu blanca cara de harina con la tapa de un barril de pescado? ¡Harpo! ¿Quién era aquel león que vi contigo? ¿Cómo conseguiste invitar al enano y a conca el gigante? ¿Harpo, en tu reciente aparición en un club de Nueva Orleans, eras ya viejo? ¿Todavía alborotas con tu bocina en el bastón de tu cinturón dorado? ¿Todavía salen de tus bolsillos otros harpos o atornillas nuevas muñecas? ¿Fue tu voto de silencio un arpa india?